Televidentes de CNC Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, generaron un deslizamiento de tierra de grandes proporciones que arrasó varios cultivos, dejando así varios campesinos afectados. Hoy nos encontramos en la vereda hondo del río y se ve que todos los cultivos de pancoger se le han dañado por mucho hielo, por mucha agua, lo que es el guineo, el plátano, todo se ha ido a raíz por las fuertes lluvias que han caído, lo que es la parte del frijol, lo que es la parte de las hortalizas también han tenido una afectación, y principalmente que estamos en plena cosecha cafetera y también ha sido afectada por toda esta ola invernal. Debido a la ola invernal que se ha registrado en el departamento, la gobernación del Cesar, a través de la gestión del riesgo, declaró alerta amarilla. Se han presentado eventos relacionados con las lluvias pronosticadas, hemos recibido un efecto directo inicialmente de un ciclón tropical y ahora de un huracán que ya está en categoría 4. La teniente Kelly Sierra, quien denunció haber sido víctima de violación por uno de sus superiores en una celebración de la entidad, ahora es investigada por Policía Nacional por haber ingerido licor el día de los hechos. El capitán de la policía implicado en este caso, Eduardo Andrés Merecián Prieto, quien fue destituido por la Procuraduría General de la Nación e inhabilitado por 14 años, sigue activo en la Policía Nacional. Y en este momento, el capitán aparece en las plataformas de la Policía Nacional activo y además devengando un salario a costillas de la Policía Nacional, es decir, a costillas de los colombianos. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 426 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, lo que indica que no debemos bajar la guardia. A 26.833 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 23.808 se han recuperado, 2.051 están aislados en casa, 39 están hospitalizados en sala general, 108 permanecen en UCI y 827 personas han fallecido. El personero de Valledupar, Silvio Cuello, confirmó que en la permanente central de la policía hay varios presos que presentan síntomas de coronavirus. Más de 8 personas ya le hicieron la prueba COVID, los que estaban presentando esa serie de síntomas y estamos en espera de que salgan las pruebas positivas o negativas. Debido al no pago de hasta 12 meses de salario, algunos funcionarios del Hospital Rosario Pumarejo de López decidieron bloquear y cerrar el área de consulta externa y administrativa para protestar, teniendo en cuenta que no les han dado solución a su problemática. Porque no tenemos con qué comer, no tenemos cómo pagar arriendo, cómo pagar luz, todos los días los bancos llaman a cobrarnos y no tenemos respuestas para darles. Trabajadores mineros de la Jagua de Ibirico y poblaciones vecinas realizarán este viernes una movilización para exigir la reactivación de las operaciones de la empresa Prodeco, ya que desde el mes de marzo las operaciones están paralizadas, afectando no solamente a los trabajadores directos, sino también a gran parte de la población que habita el corredor minero del departamento del Cesar. Se estará realizando a las 7 de la mañana en la entrada de la mina PLJ hasta llegar al pueblo.